Buenas noches. A nombre del Colegio de Pediatras de Yucatán les damos la bienvenida a nuestra sesión online. El día de hoy vamos a tener dos pláticas. La primera es el Día Mundial del Riñón de la Prevención y Detección hasta el Acceso a la Atención que la realizará el Dr. Elías Mauricio Coronado Aguilar, quien es nefrólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México y actualmente nefrólogo del Hospital Corea México. Y la segunda plática va a ser a cargo de la Dra. Caterin Guadalupe Aguilar Vargas, que es intensivista pediatra del Hospital Infantil Privado. Ella nos platicará acerca del abordaje del paciente pediátrico grave con COVID-19. Pues les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con las pláticas online. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias especialmente al Dr. Miguel Flores y a los miembros del Colegio de Pediatras de Yucatán. Mi nombre es Elías Mauricio Coronado y vamos a platicar sobre esta iniciativa que se realiza año con año y que se llama el Día Mundial del Riñón. Pues de primera instancia, como ya me tuvieron a presentarme, no cuento con ningún conflicto de intereses, ya que en las mañanas me desempeño como nefrólogo pediatra en el Hospital Infantil, perdón, en el Hospital de la Amistad Corea México. Y mi práctica privada la desempeño durante el turno vespertino y los sábados. Pues vamos a plantear qué es lo que vamos a querer resolver. ¿Cuál es el objetivo de nuestra charla? Pues primero debemos identificar cuál es la causa del problema. Dicho de otro modo, ¿cómo llegamos hasta aquí? También debemos de definir cuáles son los factores involucrados en lo que generó nuestra enfermedad. ¿Cómo podemos hacer como se vaya? ¿Cómo me puedo curar? ¿Y qué es lo que me podría llevar a una recaída o qué es lo que me puede prevenir a que regrese la enfermedad? Pues realmente, al más puro estilo de Al Gore, nosotros estamos enfrentando una verdad incómoda, una epidemia, una pandemia que realmente nos afecta desde hace muchísimo tiempo. Y es por eso que se ha dado la iniciativa, a través de la Asociación Mundial del Reñón y de la National Kidney Foundation, de tratar de poder llevar a buen término, tratar de poder unir la idea que tenía la Sociedad Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud desde 1977, cuando querían establecer este ambicioso plan de la salud renal para todos. Y pues bueno, realmente no solo no logramos la salud para todos, sino más bien el problema es que han pasado ya 22, 32 años desde esta declaración y todavía tenemos este problema de salud pública. Desde el año pasado suena muy parecido el título de la charla del día de hoy, la salud renal para todos en todos lados y realmente a un año después de que hacemos el ejercicio de conciencia, debemos decir que fallamos. ¿Por qué? Porque se trató de realizar la iniciativa de poder prevenir a la población, sin embargo, fracasamos en cómo llegar al acceso a la atención, que es el objetivo y el lema del Día Mundial del Reñón que se celebró el 12 de marzo de 2020. Por las condiciones de salud pública a nivel mundial que ya todos conocemos, los eventos se vieron limitados y pues realmente no tuvo la difusión que recibía en años anteriores. El objetivo del Día Mundial del Reñón es tratar de llevar a la gente, tratar de llevar a las personas enfermas del reñón a que puedan saber a través de incrementar las labores de educación y no solo de los pacientes, sino también de los médicos que intervienen en el primer, segundo y tercer contacto. Y pues realmente ahorita nos enfrentamos a una situación donde ni siquiera logramos la salud para todos del año 2000 y tampoco llevamos la salud renal para todos en todas partes en 2019. Entonces, vamos a hablar de este problema de salud pública. Estamos hablando de que la enfermedad renal crónica afecta más de 850 millones de personas. Sabemos que ahorita tenemos un tema infeccioso que nos está hablando de una epidemia que ya está afectando cerca de un millón de personas, pero si lo comparamos, este es un problema mucho más grave y de los recursos que enfrentamos. ¿Por qué? Porque es algo que sabemos que está en nuestro día a día. Y perdón a los que les pueda arruinar la hora de la cena. Uno de cada 10 adultos tiene enfermedad renal crónica. El problema es que si yo junto a 10 personas que tienen una enfermedad renal crónica, 9 de esas personas no tienen idea. Entonces, estamos hablando que de 100 personas que padecen enfermedad renal crónica, 90 no lo saben. Y en el caso de la población mexicana, continuando con estos cuestionamientos, pues no sé si ustedes sabían que el 32% de la población mexicana tiene el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Esto toma un papel preponderante cuando nosotros analizamos los factores de riesgo. Hágase usted estas preguntas o pregúnteselo a sus pacientes, pregúnteselo al monitor, a la sábana, al registro y a la historia clínica de su paciente. Mi paciente tiene una presión alta, padece diabetes, hay historia familiar de enfermedad renal, padece sobrepeso, fuma más de 50 años o pertenece a la raza latina. Con sólo tener una de estas respuestas positivas, está incrementado nuestro riesgo de tener enfermedad renal crónica. Se incrementa el doble de la población normalmente sana. Y pues bueno, vamos a hablar de los problemas que tenemos en México. Ya entrando en materia de nosotros como pediatras, estamos hablando de que el 35% de la población de nuestro país comprende a niños. Estamos hablando de que son aproximadamente 32 millones de potenciales pacientes que están entre los 0 y los 18 años. Y vamos a empezar a hablar de problemas que nos afectan. Antes de que lleguemos a lo que ya hemos mencionado muchísimo, antes de que hablemos de la obesidad, antes de que hablemos de la hipertensión, vamos a hablar de otros problemas. Sí, del alcohol. Es importante que nosotros también, como la población, que estamos encargados de realizar las acciones de prevención. Aquí en Yucatán, nosotros identificamos que somos el sexto lugar nacional en consumo de alcohol en pacientes entre 10 y 19 años. Y pues bueno, realmente esto sí está bien identificado del daño que puede causar el riñón, que puede causar el alcohol directamente al riñón al disminuir la capacidad de filtración. Vamos a hablar de otro punto que nosotros podemos evitar a través de labores de prevención, el consumo del tabaco. Sí, estamos hablando de que el 3% de los pacientes en Yucatán entre 10 y 19 años fuman. Y el problema siempre asociado con el tabaquismo es el desarrollo de hipertensión arterial. Lo que nosotros debemos de estar conscientes es cada cuánto nosotros tenemos que revisar a nuestros pacientes y qué tan seguido lo tenemos que estar viendo. Si nosotros identificamos desde la primera consulta que un paciente tiene una presión arterial elevada, ahorita lo vamos a definir de acuerdo a los estándares que van a estar en función de la edad, talla y percentilas de nuestro paciente, pero se tienen que hacer en todas modificaciones del estilo de vida y en función de eso es como nosotros tenemos que realizar la intervención y empezar a ver a nuestros pacientes con mayor frecuencia. Entonces nosotros vamos a definir la hipertensión en pediatría como aquella que está por encima de la percentila 90 o que esté por encima de 120-80 en pacientes mayores ya de 13 años. Ahora, dejando de lado el tabaquismo, dejando de lado el alcoholismo, vamos a hablar de los verdaderos problemas que enfrentamos en nuestro país. La gran incidencia, prevalencia que tenemos de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando que en pacientes de 0 a 4 años está bien identificado que hasta el 8% de ellos son o padecen sobrepeso. Imaginen esto en un niño de 4 años que ya padezca una enfermedad categorizada en el CIE-10 es realmente una tragedia. ¿Y por qué? Porque la obesidad es un factor de riesgo para además de desarrollar diabetes y hipertensión, para poder desarrollar enfermedad coronaria y también de este modo comprometer la función de los riñones. No entendimos. Se nos dio una primera advertencia desde la encuesta nacional de salud en 2006. 2012 nos dijeron vamos muy mal. ¿Y qué pasó para nuestra revisión en 2018? Que el 35% de los pacientes entre 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad. Y esto como ustedes pueden ver en el lado derecho de la gráfica no distingue si el paciente vive en una zona rural o si vive en una zona urbana. Del mismo modo en los pacientes entre 12 y 19 años vemos un incremento en la porción izquierda o más bien en la región izquierda de la gráfica. Ustedes pueden observar ya los valores sumados para 2018. Tuvimos un incremento del 2% en los índices de sobrepeso y del 1% en el índice de obesidad. Que esto representa que el 38% de nuestros pacientes entre 12 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto nuevamente, al momento en el que nosotros hacemos el ejercicio ya geográfico, vemos que el quinto lugar lo ocupa Tabasco, con 19% de su población pediátrica entre 12 y 18 años padeciendo sobrepeso u obesidad. No estamos tan alejados. En Yucatán tenemos al 19.1%. O más bien no entramos en el top 10 porque la gráfica contempló únicamente los primeros 5 lugares. Y el problema es que estos niños y estos adolescentes con sobrepeso y obesidad van a ser adultos obesos y van a ser adultos enfermos de sus riñones. Tenemos una población en la que el 73% de todos los mexicanos mayores de 20 años padecen sobrepeso u obesidad en el caso de los hombres y el 76% en el caso de las mujeres, destacando que 4 de cada 10 mujeres mayores de 20 años padecen obesidad. Y ahorita vamos a hablar qué es todo esto lo que tiene que ver con el riñón. Y pues realmente este es uno de los problemas que nosotros vamos a enfrentar. ¿Cuál es el secreto de por qué el sistema de salud en México no está preocupado en este momento de que esté colapsado? Pues es que siempre ha estado colapsado. Y si estamos viendo el grado de sobrepeso y obesidad que tenemos en nuestra población, el panorama no es alentador. En cuestión de la diabetes, en México no tenemos datos. Toda esta información que tenemos es de las encuestas que se han realizado en Estados Unidos, del estudio Search. Y que realmente vemos que el 1% de toda la enfermedad renal crónica o terminal en pediatría está contemplada por la diabetes. Hago mucho énfasis en el aspecto de la diabetes porque un paciente que está expuesto a hiperglicemia, un paciente que está en un estado más bien hiperglicémico, el problema va a ser la liberación de especies reactivas del oxígeno. Es un paciente que va a estar hiperfiltrando y que al final va a desarrollar una nefropatía diabética. El problema con la nefropatía diabética es que lo que nosotros vemos es únicamente la punta del iceberg. Nosotros identificamos, si ustedes pueden ver la gráfica que tenemos en el centro, el paciente cuando ya empieza a decaer la tasa de filtrado glomerular es entre los 18 y los 25 años después del diagnóstico. El abandono, si nosotros, decimos como pediatras, híjole, 25 años después del diagnóstico, ya no me toca, es cierto, pero nosotros tuvimos o tenemos la oportunidad dorada de intervenir con estos pacientes desde antes de que desarrollen la diabetes y cuando están en primeros pasos de, o en los primeros datos de obesidad o de sobrepeso. Y lo que les recuerdo, en México no tenemos información de qué está pasando con la diabetes. Entonces, pues realmente sabemos que hay un problema, pero no conocemos la magnitud del problema. Las guías que digo, que es la manera en la que nosotros evaluamos la función renal de nuestros pacientes, todos conocemos la primera parte de la gráfica. De acuerdo a la tasa de filtrado, el grado de estadio de daño renal que presentan nuestros pacientes. Sin embargo, vamos a hablar aquí de un enemigo que nunca nos mencionan, que es la proteinuria. Un paciente que además está con falla, que empieza con datos de enfermedad renal crónica, es importantísimo y se ganó que se le pueda realizar la detección de la cantidad de proteínas que hay en la orina. Entonces, ahorita vamos a revisar, vamos a hacer un pequeño sumario de cómo vamos y hasta cierto punto, qué es lo que nosotros no podemos dejar de valor en nuestros pacientes para acercarlos a que puedan ser adultos sanos y limitar la progresión del daño renal. Pues lo que nosotros sabemos, conocemos, pues lo que les refería a la primera parte de la gráfica, que únicamente nos establece el daño renal y las intervenciones que nosotros tenemos que realizar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un país tercermundista con falta de acceso a los recursos y se vuelve una tragedia porque estamos hablando de que 850 millones de personas padecen enfermedad renal crónica. Estos, de todas estas personas, se van a morir hasta 7 millones de personas porque no van a tener acceso a diálisis, a hemodiálisis o a trasplante. Y pues bueno, realmente lo que nosotros debemos de ver es que en este mundo globalizado, en este mundo capitalista, que rige nuestra manera de desenvolvernos, de hacer negocios, pues realmente es importante también, además de los conceptos de salud que estamos mencionando, que hablemos de dinero. Nosotros estamos viendo que en un país de 120 millones de personas redondeando, vamos a tener 14 millones de diabéticos y de estos, 6 millones van a padecer enfermedad renal crónica. Si lo recuerdan, nos suena muy parecido al número de pacientes que habíamos mencionado, que hasta 7 millones de personas pueden morir por enfermedad renal crónica. Sin embargo, el 98% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica se encuentran en los estadios 1 a 3, que es donde deberíamos de realizar la mayor intervención. ¿Por qué? Porque el estadio 4 nos habla de un paciente que debemos empezar a preparar para diálisis, prepararlo psicológicamente, adecuar las condiciones de su casa, adecuar las condiciones de la familia. Mientras que una etapa 5, un estadio 5, es un paciente que ya lo debemos de mentalizar y empezar a preparar para un trasplante renal. En cuestión de los costos, el 99.7% del costo se destina a los pacientes que están en estadios 4 y 5, cuando realmente donde nosotros tenemos la gran ventana de oportunidad de poder tener un impacto en el 98% de nuestros pacientes, es en los estadios tempranos, en los estadios 1 a 3 de los estadios de carigo para la enfermedad renal crónica. Y esto, necesito que nos centremos en la parte, o más bien que nos enfoquemos en la parte central de la gráfica, que es lo que contempla a los pacientes pediátricos. Ustedes pueden ver que en pediatría tenemos un margen muy amplio, hasta 10 veces mayor, de los pacientes que se encuentran en diálisis peritonial y hemodiálisis. Ciertamente, la diálisis peritonial es el mejor tratamiento que nosotros podemos ofrecer, y después del trasplante renal, es el mejor tratamiento sustitutivo que nosotros podemos ofrecer a un paciente. Sin embargo, lo único que nosotros hacemos es tapar hoyos de nuestro barco que se nos está hundiendo. ¿Por qué? Porque aquí está México, nosotros lo podemos ver en esta gráfica prácticamente a la mitad. Nosotros somos el país que tiene menos gráfica color negro, que representa la cantidad de hemodiálisis. La cantidad de pacientes que tenemos en hemodiálisis es un reflejo indirecto de qué tan efectivo es nuestro programa de trasplantes. La diálisis peritonial es buena, pero es una terapia que, como podemos ver en la gráfica anterior, o más bien en la tabla anterior, es una terapia que se mantiene durante muchos meses, que se puede tratar de mantener hasta por 36, 40 meses, que estamos hablando que son 3 años, que es un número muy importante. Es mucho tiempo desperdiciado para las comorbilidades que puede generar el paciente si no se trasplanta pronto. Vemos ciertamente que se ha ido un incremento en el número de trasplantes año con año. Desde que se estableció el Programa Nacional de Transplantes y el Centro Nacional de Transplantes ha habido un incremento de los trasplantes. Sin embargo, siguen siendo muy pocos los trasplantes que se realizan. Esta información es del año 2015. Nosotros en Yucatán en ese año se registraron únicamente 55 trasplantes, insuficiente para la cantidad de pacientes que tenemos enfermos. Y esto ya se había documentado. Si bien ha existido un aumento del 24%, tampoco es algo como para escribir a casa. ¿Por qué? Porque aún existen más de 15,000 personas en lista de espera. Y esto es una parte muy importante. También al paciente que se trasplanta le va muy bien. El 95% de los trasplantes funcionan de manera adecuada y tienen una sobrevida mayor de 5 años. Lo que les comentaba previamente, la importancia de que nosotros identifiquemos a nuestros pacientes con sobrepeso, a nuestros pacientes con obesidad, es la intervención que podemos hacer, ya que la primera causa de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus. Y que la primera causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica es las causas cardiovasculares. En este mapa vemos el registro de trasplantes a nivel mundial que se reportó a la Organización Mundial de la Salud. Nosotros no nos... Es imposible que por la infraestructura nos comparemos con verdaderas potencias del trasplante, como son España o los Estados Unidos. Sin embargo, con quienes nos podríamos comparar en función de cultura, en función de estilo de vida, en función de qué tanto nos parecemos inclusive física y anatómicamente, pues con los demás países de Latinoamérica y vemos que países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, nos están llevando de calle en la cantidad de trasplantes realizados. El punto en Asia que se ve es cierto, transplantamos más que en Japón, sin embargo, nos deberíamos de ajustar la cantidad o la incidencia que pudiera presentar, por ejemplo, Japón o Rusia de enfermedad renal crónica terminal comparada con nosotros, que tenemos estos índices de obesidad y sobrepeso tan importantes. Y pues bueno, continuando con el objetivo del Día Mundial del Riñón de este año, de llevar la salud renal para todos, pero tratar de llegar a la prevención y la detección, pues es importante que nosotros estemos conscientes de cuáles son nuestros marcadores de daño renal y que no los olviden. ¿Por qué? Porque son cuestiones tan elementales que se pueden resolver en un consultorio con un buen interrogatorio, con realizar una adecuada somatometría, con la realización de una toma de creatinina y un examen general de orina, que son exámenes muy básicos y que nos pueden dar muchísima información. Lo que necesitamos nosotros es concientizar de la importancia de identificar al paciente que tiene el riesgo de progresar a enfermedad renal crónica y en ese momento ya referirlo con el nefrólogo. Desde marzo de 2016, la Organización Mundial del Riñón, la Sociedad Internacional de Nefrología, tienen bien marcado a la población pediátrica como uno de sus objetivos. ¿Por qué? Por lo que les comentaba previamente, la importante o más bien la magnitud del impacto que podemos tener en la vida de un niño, o más bien en la vida de un adulto, si identificamos desde niño todo este problema. Y esa es la labor que nosotros como pediatras debemos de desempeñar. ¿Por qué? Porque además un niño enfermo representa que toda la familia va a presentar una alteración en su dinámica. Entonces, si nosotros podemos identificar a los pacientes que están en mayor riesgo de presentar enfermedad renal y empezar a intervenir de manera temprana, es donde nosotros debemos de, o podemos ver mayor impacto de nuestra función y nuestra labor como pediatras. Y esto es algo que nosotros debemos de tener consciente y es una de las diapositivas más importantes para llevar a casa. El paciente que nosotros debemos de ser o tener mayor énfasis para realizar la evaluación de la función renal. Sí, aquel paciente que haya sido prematuro, aquel paciente que por alguna cardiopatía congénita haya requerido el uso crónico de diuréticos, el uso crónico de yecas o de arados, pacientes que tienen alguna enfermedad renal ya conocida o alguna alteración neurológica del tracto urinario, aquellos pacientes que han sido trasplantados y los pacientes que hayan presentado una lesión renal aguda. Pues bueno, continuando con la frialdad de los números, nosotros podemos ver en este tabulador que existen dos extremos para la defunción o para que la insuficiencia renal mate a los niños. Debemos de ser principalmente cautos en aquellos pacientes menores de un año y en aquellos pacientes entre 10 y 15 años. No es que descuidemos a los pacientes entre 1 y 14, pero debemos de estar conscientes qué es lo que está pasando. En el niño menor de un año estamos muy limitados para la terapia sustitutiva que se puede ofrecer. De hecho, existe la recomendación de que los pacientes se puedan trasplantar a partir de que pesan 10 kilos y pues debemos de estar conscientes que todos los niños pueden presentar malformaciones congénitas. Mientras que en los pacientes entre 10 y 14 años, sobre todo en las pacientes del sexo femenino, tenemos que considerar la presencia o la posibilidad de enfermedades autoinmunes que tengan impacto para desarrollar enfermedad renal crónica. Esto lo vemos reflejado en la gráfica del lado, en esta gráfica de Pai. Nosotros lo que vemos del lado izquierdo en morado es las defunciones por insuficiencia renal en los pacientes de 10 a 14 años y del lado derecho vemos a los pacientes menores de un año, que representa casi el 63% de la tasa de mortalidad en pediatría. Ahora, lo que nosotros debemos de ver es el peso específico que tienen cada una de estas enfermedades. Vemos que en los pacientes mayores de 10 años se ve un pico, se ve un incremento en la mortalidad, así como en los menores de un año. Y esto también tenemos otro problema, que estamos perdidos a veces porque no se catalogan o no se categorizan de manera adecuada los padecimientos. De todos los pacientes que yo les mostré previamente, pues los pudieron englobar en esta pequeña cantidad de enfermedades. Que si nosotros analizamos lo vago o lo amplio que te puede componer un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico crónico, la insuficiencia renal aguda o crónica, pues vemos que realmente estamos desestimando otras causas que deberían de ser más específicas al momento del diagnóstico. ¿Qué es lo que nos...? Continuando con problemas renales, no todo es insuficiencia renal, no todo es lesión renal aguda. También algo tan común o algo que nosotros vemos en el día a día y sobre todo nosotros aquí que ejercemos nuestra práctica pediátrica en Yucatán, lo que nosotros debemos estar conscientes es de la importancia y de la prevalencia de la litiasis renal. Entonces, también es muy importante que, además de lo que mencionábamos, de una determinación de una creatinina, de determinación de una proteinuria en el consultorio, así como de medir la tensión arterial y la adecuada somatomateria de nuestros pacientes, desde la historia clínica nosotros podemos identificar el riesgo que puedan... o el riesgo que presentan para desarrollar insuficiencia renal o para desarrollar piedras. Finalmente, en el aspecto de la litiasis renal, pues es muy importante que se cuide la dieta y que los pacientes tomen mucha agua reduciendo la ingesta de sal. De nada sirve el valor o el tratamiento que puede indicar el nefrólogo o el urólogo si el paciente no hace modificaciones a su estilo de vida. Y pues realmente la diapositiva más importante y el mensaje que nos quiere llevar la Sociedad Internacional de Nefrología radica aquí. En los tres niveles de prevención que nosotros debemos de hacer con el paciente que tiene enfermedad renal crónica, desde que nosotros al paciente en el primer contacto identificamos que padece obesidad, diabetes, que está hipertenso, debemos de hacer modificaciones en el estilo de vida, debemos de empezar a controlar la tensión arterial. Si nosotros después identificamos que el paciente presenta decremento de la tasa de filtrado glomerular, que existe una progresión de la enfermedad renal crónica, o que ya empezamos con algunas alteraciones que nos preocupen más, como una proteinuria en rango significativo, o la presencia de acidosis o lesión renal, o más bien una enfermedad renal crónica agudizada, episodios de lesión renal aguda que agudicen los procesos crónicos, pues es donde nosotros también debemos de intervenir. Y finalmente, pues la prevención terciaria radica en, pues, controlar los síntomas de la enfermedad renal crónica. ¿Para qué? Para que el paciente llegue en las mejores condiciones al trasplante. Y también esto se agregó recientemente, que, pues, no hay que descartar tampoco el papel que pueda tener el manejo conservador, y en algún momento el tratamiento paliativo o alguna terapia de soporte. Finalmente, estas son las cosas que necesitamos del mensaje que se lleven a casa. Saber que la enfermedad renal crónica mata, y mata de manera silenciosa. Afecta al 10% de la población, ¿ok? Y que no distingue raza, que no distingue estrato social. Ciertamente, tiene una mayor incidencia en los pacientes latinos, y en pacientes de zonas marginadas. La causa más común y que nosotros tenemos para intervenir es la diabetes y la hipertensión, que nosotros las podemos prevenir desde que identificamos niños con obesidad o niños con sobrepeso. También nosotros debemos de identificar al paciente desde el consultorio, tomando la presión, realizando un examen general de una línea, determinando la creatinina. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros tenemos es que la enfermedad renal no se va a presentar hasta que el paciente no haya perdido el 90% de la función de ambos riñones. ¿Ok? ¿Cuáles son las maneras o nuestros factores en los que nosotros podemos intervenir? Visiten a su nefrólogo. A veces nos sentimos muy solos los nefrólogos, no está de más que nos vayan a saludar. Que tengan una presión arterial controlada. Que el paciente diabético tenga un adecuado control de su glicemia. Tratar de mantener la dislipidemia en control. Además de mantener un peso adecuado. ¿Qué tanto es un peso adecuado o la actividad física? La Sociedad Mundial del Riñón recomienda que se realicen 300 minutos de actividad física por día. Y que una pérdida entre aproximadamente 250 gramos a kilo y medio por mes es una manera adecuada de mantener la función renal o más bien de disminuir el daño renal. Y pues bueno, las 8 reglas doradas para el riñón. Hay que mantenerse en forma, hay que mantenerse activo. Hay que controlar la glucosa. Monitorear la presión arterial. Tener cuidado con la dieta. De verdad, la sal es el enemigo del nefrólogo. Pero además que la pobre ingesta de agua. Tomen agua. Más si vivimos en un lugar donde estamos a 40 grados todo el tiempo. Evitar fumar. Automedicarse. Sobre todo el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y los pacientes que deben de revisar su función renal. Son aquellos que debemos de ser más cautos. Son con los pacientes que ya conocemos que hay una enfermedad renal de fondo. No sé si hay espacio para alguna pregunta. Ok. A ver, déjeme. Perdón, Herbert. Me pregunta el Dr. Herbert Pérez. Alergólogo pediatra de nuestro colegio. Buenas noches. Si tenemos un paciente con riesgo. ¿Cada cuándo recomendarías aproximadamente tomar un estudio de función renal? Además de las modificaciones que se pueden hacer según el riesgo. Ok. Me voy a regresar un poco. ¿Cada cuándo nosotros debemos de ver al paciente que identificamos con riesgo? Lo debemos de estar revisando esta gráfica. Además de semáforo que es muy útil con los papás. También orienta al nefrólogo. El rojo terminal. Si el paciente que está en un estadio 5 o que tiene una proteinuria grave. Es el paciente que tenemos que ver cada mes. Al paciente que nosotros identificamos que está en un estadio 3B. O que ya tiene una proteinuria moderadamente incrementada. Lo debemos de ver cada 6 semanas. De otro modo al paciente que está en un estadio 3. Lo tenemos que ver cada 3 meses. Y cada 6 meses al paciente que ya identificamos que tiene riesgo. Y que se encuentra en un estadio 1 y 2. Modificaciones. Hay que tratar de lograr que el paciente se mantenga normotenso. Nuestras herramientas en pediatría. De mayor utilidad para mantener la presión arterial adecuada. Son el uso de yecas. Y el uso de inhibidores del receptor de angiotensina tipo 2. O sea los sartán particularmente. Donde nosotros lo tenemos también como una herramienta vital. Para mantener el... Perdón. También para controlar la proteinuria. Por otro lado. También no debemos de quitar el dedo del renglón con el uso del omega 3. Que en pediatrías y sobre todo en nefrología. Se ha identificado que si tiene un papel importante. Y la dieta. Se llama control de peso. Control de glucemia. Y tenemos espacio para otra más. Ok. Perfecto. Ok. Y me pregunta Miguel Sánchez Castillo. Buenas noches. En la tesis renal. ¿Qué prevalencia de enfermedad renal crónica hay secundaria a ello? Bueno. En pediatría. Sí. La enfermedad renal crónica representa... Es la quinta causa. En cuestión de números y prevalencia. No tengo... Prefiero decirle la verdad. No tengo el dato como para poderle... Para poderle definir. Sin embargo. Sobre todo aquí en Yucatán no lo debemos de descartar. Porque eso sí, en adultos, después de las glomerulopatías, de la diabetes y la hipertensión, la enfermedad renal crónica tiene como causa la litiasis renal. Crudeza de los números. No le puedo dar el número exacto de pacientes con litiasis renal. De pacientes que tengan enfermedad renal crónica secundaria de litiasis renal. Por lo mismo que estamos platicando en esta diapositiva tan engorrosa con esta tabla. Que se identificó que los pacientes... O más bien que no existe un adecuado diagnóstico. Que no están bien especificadas las causas de la enfermedad renal. Y pues bueno. No sé cómo ande de tiempo. Si tengo un espacio... Nada. Ok. Bueno. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención. Y pues cualquier cosa. Estos son mis datos. Si tienen alguna duda. Para hacerme llegar alguna otra de sus dudas o comentarios. Pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias y buenas noches.